Ay amor, quédate, oh no Compláceme, quédate, oh no Hoy en nuestra despedida déjame estar contigo por última vez Yo te dejaré tranquila, te daré el mar que ansías para que seas un pez Así que mientras tanto que consigues el barco para que me olvides Solo por este día déjame estar contigo por última vez Por última vez, en la cama mía, como me decías, abrazándome Por última vez, y el último día, como me lo hacías, házmelo otra vez Hasta que me canse y me quede rendido Apárate sin ruidos y luego márchate Por última vez Hoy, después de estar contigo Solo hay palabras nulas Que no las escuché Y ya Te di al mar y que querías Aunque irte no podrías Porque no eres un pez Así que mientras tanto que consigues el barco para que me olvides Solo por este día déjame estar contigo por última vez Por última vez, en la cama mía, como me decías, abrazándome Por última vez, y el último día, como me lo hacías, házmelo otra vez Hasta que me canse y me quede rendido Apárate sin ruidos y luego márchate Por última vez Por última vez Déjame estar contigo hoy Por última vez Déjame estar contigo esta noche, aunque sea por última vez Déjame estar contigo hoy Por última vez Hasta que me canse y me quede rendido Y luego márchate Eh, 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 eh Música Música Déjame estar contigo hoy Por última vez Déjame estar contigo esta noche, aunque sea por última vez Déjame estar contigo hoy Por última vez Esta noche Esta noche El diente Te juro, vida mía, la recordaré Música Por última vez Música 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 Música